¡Apúrate, hombre! Mira que quiero regresar temprano para ver el programa de Ciencia y Salud. ¿Y qué tema tratan hoy? Sobre los animales domésticos. Pórtate bien. Vamos a ver qué dicen de ti esta noche. Y recuerde, ese gato que se pasa el día durmiendo sobre los muebles de la casa, no. ¿Y por qué? Bueno, la respuesta hoy, a las 10 de la noche, en Ciencia y Salud. Ciencia y Salud. ¡Apúrate! ¿Qué pasa? ¿Qué? ¡Está robado! ¡Rápido! ¡Enciende el televisor! ¿Qué te pasa esta puerta? Sí, ya voy, ya voy. ¡Apúrate! ¡Zame ahí! ¿Sí? ¡Basta! Muy buenas noches, amables televidentes. Hoy, como habíamos informado, vamos a tratar el tema de los animales domésticos dentro de la casa. Fundamentalmente, el gato. Para tratar el tema de hoy, se encuentran con nosotros los doctores de la hotelería y madrugas. ¿Y ahora qué pasa? Que tienen una vasta experiencia en el estudio del gato. Doctor, ¿cómo ve usted la relación del gato con la familia? Pero esa es la antena. Por ejemplo, dentro de la casa. ¿Eh? ¡Gato! ¡Bájate inmediatamente! ¡Me suelte! ¡Bájate inmediatamente! ¡No! ¡Bájate inminente! ¡Vájate in Kennedy! ¡No! ¡A qui sí! ¡No! ¡Me suelte! ¡No! ¡No! ¡Mira! Y ese gato que duerme sobre sus muebles, no. Porque pone en peligro su salud. Los animales domésticos deben dormir fuera de la casa. Bueno, amigos, y hasta aquí nuestro programa Ciencia y Salud. Ciencia y Salud